Ya son 19.378 los casos positivos de COVID-19 en el Departamento de Córdoba. Así lo confirmó la Secretaría de Salud Departamental en la tarde de este sábado 29 de agosto. Las autoridades sanitarias notificaron 138 nuevos contagios y 28 muertes distribuidas en los siguientes municipios. Nuevos contagios, Montería, 50 casos, Cereté, 21, Tuchín, 13, Sagún y Buenavista, 7, Chimá y La Apartada, 6, Chinú y Montelíbano, 4, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, 3, Purísima y Cotorra, 2, Ciénaga de Oro, San Bernardo del Viento, San Antero, Lorica, San Pelayo, Tierra Alta, Valencia, Momil, San Andrés de Sotavento y Ayapel, un caso respectivamente. Número de muertes, Montería, 16, Cereté, 5, Planeta Rica, 3, Sagún, 2, Canalete y Montelíbano, 1. Tras este informe ya son 1.316 las personas que murieron en Córdoba tras ser diagnosticados como positivos para la enfermedad. Se espera un boletín de la Secretaría de Salud Departamental con la cifra actualizada de recuperados que a corte del 28 de agosto supera los 11.656.